La diputada Dulce María Sauri Riancho, el Grupo Parlamentario del PRI, para presentar propuesta de modificación hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Necesitamos reconducir este debate, irnos a lo que verdaderamente estamos analizando y definiendo en estos momentos. Por lo tanto, solicito atentamente, señor presidente, que la secretaría proceda a dar lectura al artículo 102 constitucional, párrafos primero y segundo. Se obsequia la solicitud de la diputada Sauri, por lo tanto, solicito a la secretaría de lectura al artículo citado, el 102 constitucional. ¿Me repite, diputada, la precisión de las fracciones? Párrafo primero y segundo. Párrafo primero y segundo del artículo 102. Perdón, es 102 constitucional, apartado B, párrafo primero y segundo. Se concede. Adelante, secretaría, por favor. Doy lectura, señor presidente. Artículo 102, apartado B, párrafo primero y segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus perspectivas competencias establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del poder judicial de la federación que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que se le presenten a estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, la Cámara de Senadores o en sus recesos, la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Es todo, señor presidente. Gracias. Continúe, diputada Sauri, con su intervención. El debate que hoy estamos sosteniendo en esta Comisión Permanente es de gran trascendencia para el país. Debemos tener en cuenta la responsabilidad de las palabras pronunciadas en esta tribuna sobre el tema tan delicado que estamos abordando. La postura que cada una, cada uno de nosotros adoptemos, e incluso el sentido de nuestro voto, marcarán la visión de país que queremos entregar a las siguientes generaciones. Este día tenemos la responsabilidad de proteger los cimientos que garantizan el reconocimiento y la vigencia efectiva de los derechos humanos, elemento esencial en un Estado democrático. Votar en contra, como se perfila por parte del grupo mayoritario, puede atentar incluso contra la amplia reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que buscaba, entre otros relevantes temas, fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Votar en contra de que funcionarios que han rechazado una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos comparezcan ante el Senado de la República o ante la Comisión Permanente. Pretender rechazar el dictamen que califica como no procedente la solicitud que realiza la CNDH con fundamento en sus facultades constitucionales y legales, dejará sin duda alguna un pésimo precedente en los mecanismos constitucionales que garantizan la protección de los derechos humanos en México. El artículo 46 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevé el mecanismo para aquellos casos en donde las recomendaciones emitidas no sean aceptadas por algún servidor público o dependencia. Al momento en que la mayoría parlamentaria pretende aprobar o más bien desechar un dictamen que establece la solicitud o obsequia la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para invitar a los funcionarios para invitar a los funcionarios que no es procedente y a la vez genera que el poder legislativo, es decir, nosotras y nosotros, renunciemos a nuestro papel como actores en la defensa de los derechos humanos en el país. Permitirlo implica que este Congreso califique la actuación de la CNDH vulnerando su autonomía y sopeditando sus decisiones y sus alcances al contentillo del poder legislativo. Permitirlo implica que cuando exista un gobierno y una mayoría parlamentaria del mismo partido político, el sistema de protección de derechos humanos falle, pues estas solicitudes nunca prosperarían. Permitirlo implica que en vez de abonar a la transparencia y rendición de cuentas, en donde órganos autónomos, poder legislativo y poder ejecutivo se escuchen, dialogan y construyan, abrimos la puerta a la opacidad. Permitirlo implica que aquellas personas afectadas, la sociedad civil, la ciudadanía, escuchen los argumentos y las autoridades, queda cancelado. Permitirlo implica impedir a las autoridades señaladas en la recomendación, también defenderse y con argumentos sólidos justificar su negativa. Desgraciadamente, todo se reduce a la intención de la mayoría de evitar que los servidores públicos señalados asistan a esta soberanía, llámese Comisión Permanente, llámese Senado de la República, a transparentar su posición. Genera que el poder legislativo, en vez de abonar al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, se convierta en un obstáculo al ejercicio de las atribuciones constitucionales que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y lo más delicado es que con la negativa convalidamos las posibles violaciones de los derechos humanos de mexicanas y mexicanos. Es importante resaltar las grandes incongruencias de este gobierno. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República el periodo ordinario pasado, propone tipificar como delito el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En consecuencia, propone darle dientes a la CNDH para que ésta haga su trabajo en forma más eficaz, a darle vinculación punitiva a sus recomendaciones y así reducir el número de violaciones a los derechos humanos. ¿Dónde quedó ese compromiso? El dictamen que estamos discutiendo y que fue votado en sentido positivo en la comisión, pero con un voto particular en contra mismo que ya fue retirado y que anticipa que Morena va a votar en contra en este pleno, no era un dictamen fácil en cuanto que tenía más de 224 páginas. Un dictamen que buscó en aras de la transparencia registrar todas las recomendaciones hechas públicas por parte de las cuatro autoridades aludidas. Un dictamen que incluye la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a esta negativa y a la vez también señala dónde están los puntos que fundamentan la solicitud al Poder Legislativo para activar el mecanismo al que hemos hecho alusión. El tema de fondos, sin lugar a dudas, es delicado. La recomendación de la comisión en materia de estancias infantiles no es inventada. Diputada Sauri, le pido que concluya, por favor. ¿Perdón? Le pido que concluya, por favor. Muchas gracias, presidente, y ruego que me trate con la misma generosidad de quien me precedió. Con mucho gusto, diputada, así ha sido. Le pido que con esa flexibilidad vaya concluyendo, por favor. Correcto. Bueno, ya me apagaron los numeritos rojos, pero me acuerdo de cuándo, hasta dónde llegaron. Hay 204 quejas que se presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que dieron fundamento a que 5 mil 340 personas que se dijeron agraviadas por la mala instrumentación de ese programa que priva a las niñas y a los niños y a los menores de esta atención del programa de estancias infantiles. Yo propuse en la comisión y lo presento ahora como una reserva para que no sólo en forma, que fue mi primera intención en la primera comisión de moción suspensiva, para regresar el dictamen, para que le diéramos cuenta a la mesa directiva de la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que la permanente turnara al Senado de la República esta solicitud de la CNDH. Y no se trata de abdicar de una atribución que tiene la permanente, se trata en el fondo de dar el tiempo para que esta función pueda ser desarrollada a plenitud por el Poder Legislativo, porque es una función de control en materia de respeto a los derechos humanos en México que no puede por una coyuntura de naturaleza política ser vulnerada o en última instancia desechada en estos momentos de México. Démonos tiempo. Disculpe, diputada Sauri, me está pidiendo la palabra la senadora Paredes desde su escaño. Senadora, ¿con qué objeto? Para solicitar a la oradora si el término de su intervención permite una pregunta. Desde luego que sí, senadora Paredes, en el momento que usted considere, ahora o al término de la intervención. Permítame un momento, ambas legisladoras, por favor. Adelante, diputada Sauri, le pregunto si en este momento acepta la pregunta o al término de su intervención. Al término, porque estoy a punto de concluir, presidente. De acuerdo, diputada Sauri, continúe, por favor. Demos tiempo para la reflexión, que la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea turnada por esta comisión permanente al Senado de la República para que éste resuelva retomar el papel de defensor de parte del sistema de defensa de los derechos humanos que la Constitución y la ley le confieren. Muchas gracias y espero la pregunta, presidente. Disculpen, disculpen. Disculpen, a legisladoras pregunté si iba a hacer al final únicamente para hacer referencia a las reglas que nos rigen, la regla vigésimo cuarta señala que el presidente podrá autorizar interrupciones al orador en la tribuna para hacerle preguntas cuando éstas provengan de algún legislador de un grupo parlamentario distinto al del orador en la tribuna. Al ser ambas legisladoras del mismo grupo parlamentario, les pido por favor atenernos a las reglas que nos rigen. Adelante, senadora Párez, desde su escaño. Señor presidente, quiero decirle que en el Senado y en la propia permanente ha habido precedentes en otro sentido. Yo estoy dispuesta a asumir la normatividad vigente, sin embargo, debo decir que hemos actuado en repetidas ocasiones con precedentes distintos, con todos los grupos parlamentarios. En ese sentido, tiene usted dos alternativas, asumir personalmente que existe el precedente en esta permanente, consultar con la Asamblea si permiten que se recuerde este precedente o actuar con rigor y puntillismo. De acuerdo, senadora Párez, le informo que las reglas que se tratan para la Comisión Permanente han sido aprobadas por esta Asamblea y el único antecedente que se tiene en la conducción de esta presidencia ha sido resuelta en el mismo sentido. Sin embargo, atendiendo a su solicitud, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de admitirse la pregunta de la senadora Párez. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza la pregunta, la intervención de la senadora Párez. Quienes estén, porque se autorice, a favor de levantar la mano. Quienes estén, porque se rechace, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Toda vez que ha sido la Asamblea quien ha concedido y obsequiado esta petición, proceda, senadora Párez, con su participación. Gracias, señor presidente. Distinguida diputada, por lo que usted explicó, había propuesto también en la sesión de la comisión la posibilidad de que este dictamen se regresara a la mesa directiva. Quisiera preguntarle, su propuesta tiene que ver con salvaguardar el señorío, la institucionalidad, la robustez del Senado de la República para que no se distorsione el papel que estamos jugando en el sistema de salvaguarda de los derechos humanos. Finalmente, si los funcionarios consideran que sus razones son suficientes, vendrán aquí a esgrimirlas y podrán tener el respaldo de cualquier manera de a quienes convenzan y de la mayoría que existe en el Senado, ¿usted considera que votar en contra del dictamen lesiona gravemente al sistema de derechos humanos y al poder legislativo? Adelante, diputada. Comienzo por el final de su pregunta. Sí considero que lesiona gravemente al sistema de protección de los derechos humanos el votar en sentido negativo la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la comparecencia de las y los servidores públicos aludidos en la negativa a aceptar su recomendación, 29 diagonal 2019. Y sí lo considero en dos sentidos. El primero de ellos porque tiene que ver con los mecanismos constitucionales de protección y control en materia de derechos humanos. Aquí lo dije y lo reitero desde esta tribuna, es fundamental el papel del Poder Legislativo para que este mecanismo se desarrolle y muy particularmente el Senado de la República. No embalde el informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se rinde ante este Senado. No embalde la facultad en los periodos ordinarios para intervenir cuando existen diferencias como las que en este momento estamos analizando, las tiene el Senado de la República. La segunda cuestión tiene que ver también con el tema del tiempo. Indudablemente no voy a analizar las razones por las cuales hasta el día de ayer fue dictaminada esta solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a pesar de que fue presentada el 26 de julio. Lo que sí puedo señalar es que nos restan solamente 10 días para dar por clausuradas el 31 de agosto, en forma ineludible, los trabajos de esta Comisión Permanente. Y dada la naturaleza del mecanismo, que por cierto, desde 2011 en que fue introducido en la Constitución, no ha sido activado sino hasta ahora en el Poder Legislativo Federal, se necesita tiempo para procesar la solicitud. Por eso mi primera intervención en la primera comisión fue en el sentido de devolver a la mesa directiva la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que esta propiedad pudiera a la vez, dentro de los asuntos pendientes, entregarla al Senado de la República para que con toda propiedad el Senado analice el tema. Y no me refiero exclusivamente al de las estancias infantiles, que es de gran relevancia, me refiero al mecanismo de protección y de control del sistema de derechos humanos en México. Esa es la razón también de que ahora vengo a proponer esta reserva. Miren, no se trata de desechar la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, simplemente se trata de ver más allá. Hoy son las estancias infantiles. Mañana puede ser una recomendación que tenga que ver con la actuación de grupos armados, más con la situación que tenemos en materia de Guardia Nacional. Necesitamos que haya un pleno compromiso del Poder Legislativo y particularmente del Senado de la República. No estoy señalando que automáticamente aprobemos las comparecencias de los cuatro funcionarios y funcionarios, sino lo que estoy señalando es que le solicitemos a la mesa directiva que la solicitud de la CNDH sea entregada para su canalización al Senado de la República. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta de modificación.